Los días previos y posteriores al 1 de noviembre, el Cementerio Parroquial de San Antonio recibe miles de visitas. Personas que aprovechando el Día de Todos los Santos se acercan al Campo Santo para visitar a sus seres queridos fallecidos. Es por esta razón que desde hace varias semanas se están haciendo una serie de reuniones de coordinación para evitar atochamientos en el acceso principal al cementerio. Municipalidad, carabineros y representantes de la parroquia de San Antonio han visto cada detalle de esta fecha. Es por esto que decidieron eliminar el comercio ambulante en las emediaciones al cementerio. Una medida que comenzará a regir del 30 de octubre al 3 de noviembre. Y que pretende descongestionar este sector que recibirá miles de visitas durante estas jornadas. Y fue el propio alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien comentó esta nueva normativa. Primero se ha resuelto no autorizar comercio ambulante en el acceso al cementerio parroquial. Desde calle Marcos Hinojosa con los españoles hacia el norte. Así que por tanto un aviso de meato. No se va a autorizar comercio ambulante para el día 30, 31 de octubre. Primero, 2 y 3 de noviembre próximo. Reitero, entre Marcos Hinojosa con los españoles hacia el norte. Es decir, el acceso mismo al cementerio. Reunión de planificación que fue clave para confirmar esta medida que dará mayor fluidez al tránsito de quienes en vehículo o caminando se acercan al cementerio parroquial. Al eliminar el comercio ambulante desde la calle Marcos Hinojosa con los españoles. Garantizando además a mayor seguridad para quienes visiten desde el 30 de octubre al 3 de noviembre el cementerio parroquial. Accesos que también sufrirán algunos desvíos. Se van a generar desvíos de tránsito por los españoles hacia el norte, como también Bulnes hasta Marcos Hinojosa, pudiendo ingresar por Camilo Enríquez y Rosales. Eso es la zona de desvíos de tránsito. Y zonas de estacionamiento se va a conversar con el Club Deportivo Cerro Alegre para que permita estacionamiento en su cancha. Así también con el Club Pedro Aguirre Cerda, para que también permita estacionamiento en su cancha. Y en el costado poniente del cementerio. El párroco Vicente Vélez también comentó la importancia de esta reunión, que es clave para brindar la mayor seguridad y comodidad posible a quienes visitan el cementerio parroquial en el marco del Día de Todos los Santos. Esta reunión que hemos sostenido en el día de hoy deja como bastante claro el ánimo de los estamentos de la comuna que son responsables de liderarla, especialmente la persona del alcalde, que pueda sostenerse este orden para así poder llegar a manifestar que la gente que vaya al cementerio vaya también con la plena confianza, que nosotros estamos preocupados de la visita y de que ellos lleguen bien y salgan bien del cementerio. Carabineros y funcionarios de inspección de la Municipalidad de San Antonio serán quienes velarán por qué se cumple esta normativa durante estos cinco días en el punto de acceso al cementerio parroquial de la ciudad puerto.